Muy buenos días, tengan todas y todos bienvenidos, bienvenidas. Este es el inicio de nuestro trigésimo coloquio internacional de 17 Institutos Estudios Críticos. Estamos en streaming, estamos transmitiendo a través de YouTube y también de ahí al Facebook. Y es una ocasión doble porque damos inicio públicamente a un encuentro que ha recibido bastante atención, dado el tema. Y también es la ocasión especialísima en la que damos la bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso en esta generación que sería, pues sí, la 30 de la maestría y más o menos la 27 del doctorado. Y pues siempre es una, pues es un gusto y es muy especial recibir a los nuevos miembros. Entonces, lo que vamos a hacer es prácticamente dividir estas dos horas en dos partes. La primera parte será más pública y dado el carácter mencionado un poco más formal. Y después tendremos ocasión de conocer más a los estudiantes de primer ingreso y hablar de diversos aspectos del coloquio más bien entre nosotros, entre la comunidad de 17 Instituto. Quiero comenzar diciendo que este encuentro está dedicado al doctor Carlos Narváez Pichardo del Hospital de Pemex y a través suyo a todo el personal de salud, que no solamente en México, sino en todo el mundo ha estado, pues bregando de manera, pues muy, muy intensa en este periodo tan difícil. Nuestra dedicatoria al doctor Narváez es muy sentida, le estamos muy agradecidos por su apoyo a, pues una buena cantidad de miembros de nuestra comunidad que han enfrentado contagios de COVID-19 y demás y, pues, nos ha apoyado mucho tanto en México como también fuera de México. De hecho, en agradecimiento sabíamos que, pues, es de su particular gusto la ópera italiana. Bueno, entonces, produjimos un programa de radio que pueden ustedes escuchar y lo pueden compartir, está disponible públicamente. Es un programa que tuvimos el gran gusto y el privilegio realmente de poder producir bajo el liderazgo de Rodrigo García Arroyo, quien es estudiante nuestro y un extraordinario tenor, hicieron un programa él y Carolina Vidal que pueden ustedes escuchar en nuestro sitio editorial. Ahí Salomé les está compartiendo la dirección respectiva. Y, por cierto, todos los materiales de este encuentro van a ser alojados ahí de manera ordenada. Ya se trate de textos o de videos o de las grabaciones que se van a transmitir a través de 17 radio. Entonces, empezamos ya desde jueves y viernes con un par de transmisiones en 17 radio. Una de ellas fue esta dedicatoria que hicimos realmente con enorme entusiasmo. Y el otro programa fue una primera conversación entre tres practicantes de la salud sobre sus abordajes de la pandemia y de la situación pandémica del COVID-19. Pero sobre eso les va a hablar un poco más Beatriz Miranda, quien está también aquí en línea y a quien tengo el enorme gusto de presentarles como la curadora principal de este coloquio. El sistema de salud, la salud del sistema. Quiero también comenzar enseguida con un momento para reflexionar, para recordar y para marcar la partida de un montón de gente, personal de salud y, en fin, amigos, amigos, colegas en general. Entonces, nos pareció oportuno guardar un minuto de silencio al inicio de este encuentro, por todo lo que él entraña y, pues, por todas las pérdidas que hemos vivido en este semestre desde el último coloquio. Entonces, si les parece, guardamos ese minuto y enseguida continuamos. Gracias. 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 Bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias. Voy a hablar un poco más acerca de eso en un momento más, después de que tome la palabra Beatriz Miranda para describir y explicar, introducir el coloquio de los próximos días. Bien, muchas gracias. En realidad, en algún sentido es un hecho inquietante, dado el panorama actual y el giro de intensificación de varias tendencias que no eran tan claras hace apenas unos años, y mucho menos hace 10 y 20 años, pues que nos regresan a escenarios donde el pensamiento crítico y las perspectivas del psicoanálisis en diálogo con el pensamiento crítico, cobran una particular urgencia. Y me parece que este coloquio es un ejemplo muy claro de ello. Es también la ocasión de, pues, constatar que nuestra forma de organizarnos y de abrir ciertos foros, ciertas plataformas públicas para intervenir en asuntos públicos de interés continental e internacional, pues, responden efectivamente a un montón de necesidades y de urgencias, de nuevo, uso esa palabra, con las que nos encontramos. En el caso de este coloquio, hemos encontrado una respuesta realmente extraordinaria. Ya en días pasados, como siempre pasa, a partir de los contactos con la prensa y con los distintos interlocutores con los que tratamos en los días inmediatamente previos al encuentro, pudimos constatar este hecho. Entonces, pues, sí nos alegra, pues, poder abrir un foro que pueda ocuparse de temas desde un ángulo que no necesariamente cuenta con una visibilidad o con una presencia suficiente en el campo social amplio, en nuestros distintos países. Pero, claro, los motivos a los que estamos respondiendo son de sí mismos preocupantes y en muchos casos graves. Quiero hacer un brevísimo recuento antes de darle la palabra a Beatriz. Gracias. Empezamos hace un año con una secuencia muy particular en coloquios porque el coloquio de enero del 2020 se llamó ¿Cómo surge un nuevo orden? Ese coloquio, ustedes lo recordarán, quienes estuvieron presentes, fue curado por Conrado Tostado y ha cobrado un cierto carácter premonitorio de lo que muy rápidamente vendría después en los primeros meses del año. Ha habido bromas y ha habido comentarios diversos al respecto, pero en efecto no deja de ser notorio ese título de cómo surgió un nuevo orden y lo que nos dimos a pensar en esa ocasión y lo que sucedió inmediatamente después y hasta ahora. Quiero también subrayar que este coloquio que estamos a punto de comenzar no fue un coloquio de ocasión, no fue que respondiéramos a las condiciones reinantes, sino que como recordarán también varios de ustedes, fue un coloquio pospuesto que iba a tener lugar originalmente en junio del año pasado y en los meses anteriores al coloquio, como todo estaba planeado para tener lugar en presencia, nos vimos obligados a reformular el encuentro, a posponerlo, y fue entonces que más bien nos propusimos llevar adelante el coloquio que curamos con Andrés Gordillo, nuestro coordenador del área de Historia y Historiografía, ese coloquio llamado Virus e Historias Umbrales, que abordó directamente la pandemia a través de los lentes del cine y con un énfasis en la historia y la historiografía que nos pareció pertinente para darle mayor perspectiva a lo que estábamos viviendo. Me viene en mente que hace apenas unos días compartimos un hallazgo hermoso que consiste en un tratado que escribió un médico en lo que ahora es Italia hace 440 años, en donde pues enlista 57 medidas sanitarias en latín que pues son preventivas de la transmisión, en ese caso de la peste negra, y bueno, llamó muchísimo la atención y resultó muy interesante como un documento en esta secuencia, ¿no?, de las referencias históricas sobre epidemias y pandemias. Entonces, pues dejo en manos de Beatriz la introducción, como quien dice, temática. Bienvenidos nuevamente y adelante Beatriz, cuéntanos cómo te gustaría plantear la introducción y la descripción inicial del encuentro. Hola, buen día. Qué gusto volverles a ver a muchas de ustedes y bueno, conocer algunas caras nuevas que están aquí. También bienvenidos y bienvenidas a las personas que nos están escuchando por las diversas vías en las que se está transmitiendo este coloquio. Muchas gracias y pues muy contenta y también con mucha ilusión de empezar este nuevo campo que es esta nueva área que es el de estudios críticos de la salud y la medicina. Estoy, mientras tanto, hecha cargo del área porque, pues, paradójicamente, junto con el tema de discapacidad, otro que me ha acompañado desde... hacía cuenta cuando empezamos a armar el coloquio, desde que prácticamente empecé a trabajar mientras estudiaba en la universidad, pues, fue el tema de salud y nunca había caído en cuenta que el área de salud me acompañó siempre, aunque mi mirada, claro, estuvo siempre en el tema de discapacidad. Entonces, para mí ha sido un reencuentro lindo con este campo y pensando en que, pues, van a ser seis días de conferencias, de mesas, de radiofónicas de discusión y que ahí van a tratar un sinnúmero de temas, pensé más bien hablarles desde otro espacio que para mí también es interesante y por eso, pues, me voy a permitir leerles. Es un texto cortito que luego ya me dirán ustedes. Para mí tenía mucha importancia, pero luego me dirán si hace o no sentido, ¿no? Espero que sí. Sí. Entonces, luego de esto pasaré nuevamente la palabra a Benjamín y, pues, sí hay igual inquietudes, sobre todo respecto a cómo se va a desarrollar el programa, especialmente por parte de la audiencia que nos está siguiendo, porque, pues, luego vendrá una segunda parte, como indicó Benjamín, de trabajo más interno. Entonces, si tienen preguntas o comentarios, pues, que nos lo hagan. Bueno, pues, voy a dar paso a leerles y, pues, espero que tenga algún hilo conector con lo que vamos a ir viendo en esta semana. Les doy una afectuosa y entusiasta bienvenida a estos seis días de conferencias, mesas, radiofónicas, obras escénicas y una ceremonia en la que se entregarán tres doctorados honoris causa a tres mujeres que con su trabajo han luchado por cambiar el sistema de salud y con ello mejorar la salud del sistema. Quiero iniciar esta bienvenida introducción contándoles una historia que pensé tendrá resonancia en muchas personas que ahora nos acompañan desde varias partes de América Latina. En 1982 se le detectó un cáncer terminal a mi padre. En cuestión de minutos, la vida completa de nuestra familia cambió, y la de él, obviamente. Exámenes médicos, pastillas, dieta y más medidas para prepararlo para una cirugía inminente se volvieron parte de nuestra cotidianidad. Los médicos decretaron pocos meses de vida para él y señalaron la necesidad urgente de operarlo para extraer los tumores de su cuerpo. Durante esos días, los hospitales públicos en Ecuador se declararon en huelga general. Pedían la mejora de los salarios del personal de salud, modernizar los equipos, acceso a programas de actualización profesional, garantías de trabajo, entre otras demandas laborales. Una huelga que se extendió por casi 15 días. Mientras tanto, la vida de mi padre y de miles de personas que se iba contando en minutos. Decidimos entonces que, pese al costo que significaba, había que internarlo en un hospital privado. En medio de la angustia, el dolor frente al futuro incierto, primaba la búsqueda de vías para obtener créditos que nos permitieran cubrir los gastos hospitalarios y médicos. Pero por aquellos días, mi madre recibió la visita de una prima, quien le comentaba que de casualidad había descubierto en una telenovela venezolana, la existencia de un médico llamado José Gregorio Hernández, quien no solo que curaba enfermedades de lo más serias, sino que era posible acceder a él desde cualquier parte del mundo. El único detalle en la historia era que el doctor Gregorio, o doctorcito como le llamaban en la telenovela, había muerto en 1919 en Caracas. El personaje en mención entonces era en realidad el espíritu de un doctor que intervenía directamente a sus pacientes, o la mayor parte de veces a través de las llamadas medio. Mi madre, poco creyente, frente a la demanda de la burocracia, el costo del tratamiento que se venía para alargar por unos pocos meses la vida de mi padre y la huelga del sistema de salud público que parecía no tener fin, decidió investigar al respecto, encontrándose coincidentemente con que en su ciudad había una médium, la misma que había abierto un hospital en donde daba atención el hermanito Gregorio, como lo conocían ahí. Luego de la operación que se hizo en el hospital privado, mi padre, él aceptó visitar el hospital del doctor Gregorio Hernández, y seis meses después, el cáncer se había eliminado de su cuerpo. Mi padre, quien murió diez años más tarde de un infarto al corazón, hizo desde entonces del doctor Hernández su médico de cabecera. Años posteriores, mientras estudiaba yo antropología, decidí volver al hospital e investigar respecto a lo que allí sucedía. Debido al poco tiempo que disponemos aquí, no me es posible contar en detalle lo que vi y viví durante mi trabajo etnográfico y posterior a él. Lo que sí puedo hacer es compartirles algunas de las conclusiones obtenidas, que luego me permitieron plantear muchas preguntas respecto a qué significaba la salud, qué significaba la vida y cómo entender a un sistema de salud en las condiciones en que vivimos. Primeramente, dicho hospital, el del doctor Gregorio Hernández, funcionaba y aún lo hace como una infraestructura de salud, con la única variante de que tanto enfermeras y médicos ayudantes son como el doctor Hernández espíritus, y parecerían entregar a quienes acuden allí varias cosas que demanda cualquier ciudadano de su servicio de salud. Respeto, escucha, honestidad y solidaridad. Era muy común escuchar a pacientes quienes se habían operado decir, si no te vas a salvar, el doctorcito te lo dice, pero también te acompaña para que no sea dolorosa la partida. También yo había constatado que pese al número grande de personas que buscaban ayuda todos los días, nadie salía de allí sin haber sido, como ellos decían, escuchado por el doctorcito. Y es que el doctorcito atendía no solo problemas físicos, sino también maritales, emocionales, de relaciones vecinales y una variedad más. Otra de las conclusiones tenía que ver con el sentido de comunidad que el hospital ayudaba a crear. Vi muchas veces a personas que habían viajado varios días para ser atendidos y cómo eran recibidos por otros pacientes, eran alimentados y apoyados con el cuidado de sus hijos o hijas que en ocasiones tenían que trasladar. Los costos de estadía y de medicación en el hospital eran establecidos de acuerdo a lo que las personas podían pagar. Quien más podía pagar lo hacía y quien menos no, pues muchas de ellas siempre regresaban con ofrendas como la llamaban. La relación médico-paciente-medium siempre estaba acompañada de bromas, anécdotas y el compartir de alimentos en tiempos como Navidad, Semana Santa o algún cumpleaños. La oración era necesaria antes y después de cada consulta. Y algo que encontré siempre muy importante, el acompañamiento que se hacía a las personas que de acuerdo al doctorcito estaban destinadas a morir. Un acompañamiento respetuoso y solidario. Mi intención a compartirles esta historia no es la de introducir una discusión sobre lo cuestionable o no de este tipo de fenómenos, así como tampoco idealizar un espacio que estoy segura tenía y tiene muchos recovecos y pisos en falso, como es el mundo de los seres humanos. Más bien, busco el hacerles cómplices de un proceso de interrogación constante que tanto la experiencia con mi padre como esta exploración de orden médico-atropológico dejó en mí. Por ejemplo, a partir de esta experiencia siempre me pregunté por qué mientras un sistema de salud público al que mi padre aportó a través de sus impuestos no le brindó la bienvenida y el acompañamiento debido mientras lo necesitó, no solamente en el sentido puntual de la asistencia durante el diagnóstico del cáncer, sino a lo largo de su vida como padre de hijos con discapacidad o como esposo de una persona que tal vez era portadora de un síndrome. ¿Por qué fue posible para mi padre encontrar una dimensión diferente de lo que era la salud en un espacio que hasta ahora me sigue pareciendo uno de aquellos sacados de Macondo? ¿Qué hacía que incluso médicos y enfermeros, enfermeras del sistema de salud en general, acudieran a dicho hospital ocultando sus identidades o enviaran a pacientes a quienes el servicio de salud público estaba rechazando? ¿Por qué quienes asistían a dicho hospital, ubicado en uno de los barrios más peligrosos de la ciudad, eran campesinos, personas de clase trabajadora, baja y media baja? El hospital recibía personas de clase media, alta y alta, solo cuando las mismas eran desahuciadas por médicos, entre comillas, terrenales. En realidad, mis preguntas van dirigidas a pensar en aquello que Morsi denominaría la economía política de la salud. Es decir, como Bayer luego lo sostendría, al esfuerzo crítico que intenta comprender los problemas relacionados con la salud dentro del contexto de las relaciones de clase, colonialistas y de otro orden inherentes a un sistema, en este caso el capitalista neoliberal. Bayer y Morsi forman parte de una línea de médicos antropólogos que buscan dar un giro a la antropología médica al obligarla a pensar críticamente en tres aspectos, como lo señala Singer, otro representante de la antropología médica crítica, la obviedad de la intervención social, cultural, económica, política y religiosa en la salud, la medicalización de la vida y de la salud y la intrínseca conexión entre sistemas, poder y contexto que determinan lo que entendemos por salud. Ahora, lo interesante de la historia referente al doctor Gregorio Hernández es la figura en sí como un reflejo de lo que podríamos llamar un sistema de salud. Hernández, nacido en 1864, es un médico graduado en la Universidad Central de Caracas, que estudia en París y que a su regreso a su país natal lleva consigo el primer microscopio introducido en Venezuela y sienta las bases de la bacteriología y otros campos científicos hasta entonces apenas desarrollados en su país. Fue uno de los 35 fundadores de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. La historia cuenta que vinculó su práctica espiritual a la científica, pero también a la literaria y a la filosófica, y que frente a la crisis que vivía Venezuela en esos momentos con la expansión de la tuberculosis y el paludismo, ofreció sus servicios médicos gratuitos a sectores pobres, promovió más investigación científica para encontrar cura para dichas enfermedades, buscando incluso hacer estudios para demostrar que había una relación entre lo que sucedía al medio ambiente y a la vida humana. Criticó fuertemente al gobierno de turno por hacer del sistema de salud un sistema de muerte, como lo mencionan algunos de sus biógrafos. Tal fue su crítica que, preocupado frente a la debilidad de un sistema de salud que dejaba fuera a quienes no podían pagar, habría sido su deseo que luego de su muerte, y esto pongo entre comillas porque se toma de uno de sus descritos, Dios le permitiera seguir sirviendo a los pobres, ya que el gobierno no lo iba a hacer. Señalo esto pues, porque encuentro demasiado atractiva esta figura, como para dejarla de lado cuando nos hacemos preguntas frente a qué ayudaría a que vivamos con un sistema y en un sistema en general, y el de salud en particular, que sean sanos. Entre otros elementos, es reconocer la íntima relación entre salud, poder y estructuras sistémicas, de clase, de género, económicas, regionales, etarias, capacitistas y más. Reconocer la íntima relación entre los diversos sistemas de salud, educación, economía, política, religión, medio ambiente, reconocer la íntima relación entre las diversas medicinas existentes y en donde el predominio de una medicina alópata ha buscado la invisibilización e incluso desaparición de las otras. Reconocer la íntima relación entre la vida material, emocional, creativa y espiritual de las personas. Y por último, reconocer la íntima relación entre lo que nos han hecho creer que es la salud y la vida y el dominio del mercado, la economía y la politización de las mismas. El armado de este coloquio ha tenido que ver con esta serie de espacios convocantes que surgieron a partir de reencontrar a esta figura en medio de la pandemia. Espacios como el de la enfermedad, la muerte, la vida, la vacuna, el desarrollo tecnológico, el poder, el acompañamiento frente a la muerte, la salud mental, entre otros, van a surgir en las siete conferencias magistrales y seis mesas radiofónicas que se desarrollarán a lo largo de esta semana. El día de hoy, el doctor Damián Berseñazzi nos ayudará a establecer elementos que nos permitan dibujar un panorama actual del sistema de salud. Esto estará reforzado y ampliado por una mesa radiofónica en donde participarán profesionales de la salud de México, Colombia y Venezuela. Al finalizar el día, una obra escénica nos ayudará a reflexionar sobre la importancia del arte en dos sentidos respecto a la salud, para entenderla desde otras perspectivas y como parte de la misma. El martes estará dedicado a pensar en la historiografía como campo necesario de abordaje de la salud. El doctor Rafael Mandresi dejará las premisas para la discusión radiofónica con historiadores de México, Argentina y Ecuador. Los problemas y propuestas que pueden y se están ya presentando para cambiar el sistema de salud serán abordados por el doctor Jaime Jambias-Wolf y por invitados e invitadas de Ecuador, Reino Unido y México en la mesa radiofónica del día miércoles. Problemas olvidados y pocos discutidos en su conexión con la salud como el impacto de los desechos tóxicos y el aporte del poder industrial en la medicalización de la salud serán abordados por la doctora Lili América Albert y por los invitados e invitadas a la mesa radiofónica el día jueves. El día viernes daremos paso a hablar sobre las posibilidades de cambio en el futuro que es ahora a través de divisar a la comunidad como eje central del mismo con la conferencia de la doctora Susan Reynolds White y del doctor Mordecai Cohen Ettinger y con los ahí las invitadas a la mesa radiofónica. Y finalmente el sábado estará dedicado a dialogar sobre la relación violencia, salud mental y salud en general con la conferencia de la doctora Annemiek Richters y la mesa radiofónica que contará con invitados e invitadas de México, Colombia y España. En este día honraremos el trabajo de las doctoras Lili América Albert, Susan Reynolds White y Annemiek Richters, entregándoles el doctorado honoris causa. El evento cerrará con una pieza escénica musical a cargo de nuestro invitado canadiense. Como pueden ver ustedes, mi idea al traer la historia del doctor Gregorio Hernández a este espacio tiene que ver también con la posibilidad de utilizar lugares poco comunes para el análisis crítico de temas tan complejos y amplios como el del sistema de salud y más aún de la salud del sistema. Pero también para invitarles a ser parte de una comunidad variada que 17 desea acoger para el desarrollo de esta nueva área de estudios críticos de la medicina y la salud. Les convocamos entonces a que nos reunamos, dialoguemos y planteemos propuestas de reflexión y de trabajo para que ningún otro médico deba regresar en espíritu porque el sistema de salud ha fallado a sus ciudadanas y ciudadanos. Y como señala parte de nuestro epígrafe tomado del texto de Illich, para que el mundo pueda dejar de ser esa gran sala de emergencia en la que se ha convertido. Pues con este texto cortito quería darles la más cordial bienvenida y pues invitarles a que sigamos hablando, a que sigamos encontrando espacios de diálogo en esta nueva área que iniciamos. 17 ha realizado durante estos 20 años que está celebrando muchas actividades que de alguna manera están conectadas con el área de estudios críticos de la medicina y la salud. Y creo que va la pena recogerlas nuevamente, volverlas a mirar, pero esta vez en comunidad. Con quienes quieran unirse a nuestro espacio, pues están bienvenidos. Están las propuestas de 17 también para presentar seminarios. A ustedes, queridas y queridos estudiantes, también están abiertas ahí las puertas para que puedan seleccionar temas de investigación. Y pues va a ser una semana de muchos encuentros, de discusión. Y espero también de recuperar el pensamiento y de recuperar propuestas que ya están en marcha. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz. Yo no conocía este texto que Beatriz se preparó por su lado. Me ha parecido enormemente sugerente y me llamó la atención desde que lo fuiste compartiendo. La relación tan interesante, oblicua o múltiple que tiene con el epígrafe de Iván Illich que preside el encuentro, que está tomado de ese libro importante llamado Némesis Médica, La expropiación de la salud, que fuera publicado en español en el año 75. Lo voy a leer completo porque me parece que tiene mucha riqueza y que tiene la beta que tú acabas de subrayar. Y también me parece que la figura del doctorcito, como lo referiste, digamos, como ha sido llamado, como es llamado, tiene también un filo crítico muy llamativo de una exterioridad con respecto a este sistema de salud oficial en donde concentra los deseos, los anhelos en varios sentidos y que de alguna manera también lo interpela, me parece, de una manera, bueno, muy interesante y claro, muy familiar para quienes estamos en América Latina. El pasaje de Illich dice así, Un sistema de asistencia a la salud basado en médicos y otros profesionales que ha rebasado límites tolerables resulta patógeno por tres razones. Inevitablemente produce daños clínicos superiores a sus posibles beneficios, tiene que enmascarar las condiciones políticas que minan la salud de la sociedad y tiende a expropiar el poder del individuo para curarse a sí mismo y para modelar su ambiente. El monopolio médico y paramédicos sobre la metodología y la tecnología de la higiene es un ejemplo notorio del uso político indebido que se hace en los progresos científicos en provecho de la industria y no del ser humano. Las consecuencias técnicas y las no técnicas de la medicina institucional se unen y generan una nueva clase de sufrimiento, la supervivencia anestesiada, impotente y solitaria en un mundo convertido en pabellón de hospital. No deja de venirme en mente un relato que nos compartieron hace apenas un par de días. Una de las participantes viene enterada del sistema médico en México que hablaba de la cifra escalofriante de un 98 o 99% de muertes entre los pacientes intubados actualmente en México. Y entonces la pregunta era, bueno, si mueren tantos, si la proporción es tan brutal, entonces por qué los intuban o cuál es la estrategia seguida. La respuesta es que la muerte sin intubamiento es una muerte terrible, una muerte por asfixia, y que entonces la idea del intubamiento es pues evitar esa muerte por asfixia. Y esta colega, con una risa nerviosa en la conversación, reviraba, bueno, pero es que el intubamiento, digamos, es una cosa extraordinariamente aparatosa, comparable en malestar quizá, aunque sea menor, a la terrible asfixia. Y entonces preguntaba, bueno, si ya estamos en esas, ¿por qué no buscar una forma de morir más digna, digamos, con una inyección, por ejemplo, o algún otro método parecido? Son muchas preguntas, pues, grandes, incómodas, pero que creo que son elocuentes en relación con estos planteamientos de Illich a los que queremos atraer su atención y que no deja de tener una resonancia con el pasaje de Michel Desertaux que utilizábamos para nuestro coloquio anterior, quizá pertenecen a un tiempo común que es relevante y que nos habla, digamos, de las preguntas que tenemos que enfrentar nosotros mismos. En el caso de Michel Desertaux, estábamos ante una obra que cumplía 50 años, que es más o menos el mismo periodo que ha pasado desde que publicó Illich al respecto de esos temas por primera vez. Y lamentablemente creo que podemos decir sin temor a equivocarnos que las cosas en realidad han empeorado desde entonces y que como nuestros coloquios y el instituto mismo, quizá es un libro aún más urgente ahora y pertinente de lo que era ya en su momento original. Bien, pues, les recuerdo sobre todo a quienes nos siguen en este momento a través de medios alternativos que el encuentro está descrito y su programa Actividad por Actividad está cuidadosamente señalado y diagramado en la página web de 17 Institutos Estudios Críticos. Les pido a mis compañeros si pueden compartir la liga en el Facebook. Me imagino que los demás la tienen. De todas maneras, se las comparto por aquí. Está el programa público por un lado y está el programa interno para los estudiantes, del cual hablaremos un poco más en un rato, simplemente para clarificar cualquier duda que pudieran tener y para que se puedan orientar. Yo querría, entonces, tomar algunos minutos enseguida para hablarles de cómo es que ensamblan estos 20 años de 17 Institutos Estudios Críticos con el actual coloquio y algunas de las reflexiones, pensamientos que de ahí se derivan, algunos planes también y demás. Creo que muchos de ustedes recordarán que el Instituto ha subrayado en los últimos años su carácter de, vamos a llamarle en primera instancia, de comunidad, allende su carácter como escuela, como instituto de educación superior, este es un coloquio guiado, sobre todo, digamos, desde el surco de nuestros programas de posgrado. Entonces, pesa mucho la referencia a la formación, a la investigación que llevamos adelante en este contexto, pero quiero decir que este énfasis en la dimensión colectiva del Instituto en su cuerpo de colectividad no es una fórmula bien pensante para describir, digamos, casi todas las escuelas hablan de la comunidad educativa o cosas parecidas. En este caso, quisiera enfatizar que tiene una especificidad muchísimo más marcada y lo quiero hacer porque estos temas de la salud, de la zozobra, entre otras cosas, económica, la incertidumbre, la incertidumbre personal, la incertidumbre social, la incertidumbre profesional, la insuficiencia de las respuestas que en tantos sentidos se han lanzado a la pandemia y a sus consecuencias, nos hacen tener que subrayar este carácter de una colectividad que me parece todavía tenemos un gran tramo para recorrer. Y cuando hablo de esto y me dirijo en este momento a aquellos que quizás siguen al instituto pero no están dentro del instituto o no están inscritos en alguno de los dos programas y demás, quiero anticipar que la gran marca de estos 20 años consistirá justamente en desplegar hacia el exterior y no solamente entre nosotros miembros del instituto como tales, una serie de propuestas que tienen el fin de abrir camino a un ensamblaje de colaboración que es también un ensamblaje económico, siendo que la figura central de la economía es el intercambio entre personas, pero también entre lo que en México se llama personas morales, es decir, organizaciones, asociaciones, instituciones. El instituto, ya con la relativa claridad que nos puede dar un recorrido de 20 años, lo que ha hecho centralmente es poner en práctica una cierta figura de la vida colectiva. Lo ha hecho de manera deliberada, lo fue pensando a través de figuras muy diversas y fue articulando esta figura de socialidad con el trabajo digital, por eso comenzamos trabajando en línea desde hace pues ya 15 años, no desde hace siete meses como un poquito, digamos, obligados por la pandemia. El trabajo digital entre nosotros ha tenido un carácter fundacional, no diría que es una de las bases del instituto, por ahí me he encontrado de pronto alguna verbalización entre nuestros propios miembros que apunta a la idea de que el instituto consiste en una exploración de la digitalidad. No diría eso, aunque suceda, pero no lo diría porque no no concedería que la digitalidad es uno de los basamentos, vamos a decir, crítico-teóricos del proyecto, pero sí diría que siendo ese basamento una cierta reflexión sobre el lazo social y sobre las formas de la vida colectiva, muy pronto y deliberadamente elegimos una expresión digital para el instituto, sobre todo en su faceta formativa, básicamente porque nos permitiría una forma de trabajo centrada en la escritura y entonces esta comunidad de escribidores sí que es una figura que nos convoca por muchos motivos entendiendo retroactivamente que la palabra, que la palabra verbal no está por fuera de esa idea de la escritura, sino que es una de las formas de la escritura, pero que trabajar por escrito centralmente como hacemos en los programas de posgrado tiene una serie de consecuencias personales, metodológicas que esclarecen retroactivamente también el intercambio verbal como también el trabajo a través de otros medios, por ejemplo audiovisuales, por ejemplo performativos, por ejemplo yo que sé musicales, lo que ustedes gusten y esa figura es una figura en la que no voy a profundizar en este momento, pero eso ha ido dando pie a madurar un dispositivo que es el instituto mismo, que es un cauce discursivo y que hemos pretendido que esa forma de socialidad digamos marque todas nuestras maneras de ir adelante en temas no solamente pedagógicos, también de elección temática, de producción editorial, de estrategia institucional y demás y la enorme importancia de este momento de los 20 años desde mi punto de vista no es el cumpleaños en sí sino el momento lógico y no solamente cronológico que implica y con esto me refiero al hecho de que por primera vez como dije hace unos momentos vamos a hacer públicas posibilidades de involucramiento con el instituto que ya no tienen que ver con entrar a nuestros programas de trabajo a nuestras ofertas de implicación culturales editoriales de eventos como el presente coloquio y demás sino que van directamente sobre la base de lo que hemos aprendido a hacer en estos 20 años a hacer que esta socialidad pueda extenderse más allá de los límites formales del instituto es decir que el instituto sería como una gota de tinta china arrojada en un estanque y esta gota que en un primer momento estaba definida y tenía bordes más o menos claros como es natural poco a poco se va extendiendo en el agua del estanque permitiendo una cantidad de posibilidades que nos entusiasman y que nos parece que están probadas por las distintas experiencias que hemos tenido a lo largo de estos años una de las razones por las cuales la población del instituto es tan diversa y la gama temática ha sido tan amplia yo que sé desde urbanismo hacia temas editoriales desde psicoanálisis hasta la traducción y el emprendimiento es que hemos utilizado el instituto como un laboratorio para poner a prueba esa lógica la lógica de esa figura de socialidad y para desafiarnos y ver si efectivamente podemos hacernos cargo de esa diversidad temática de esa diversidad de que hacer es no solamente en lo que atañe al pensamiento sino a la experiencia y también a la estrategia es decir si además de ser pensamiento la crítica puede tener ruedas y si podemos dar lugar a una cierta praxis sobre la base de esta concepción nuestra respuesta a lo largo de estos años es que sí y la prueba más reciente es que a pesar de todo aquí seguimos entonces en el periodo siguiente de aquí a junio nos vamos a dedicar a afinar la manera de presentar estos programas que tienen ya nombres algunos de ellos los habrán oído mencionar antes en alguna etapa más incipiente de esta reflexión y de los preparativos que le corresponde les hablé ya desde hace algunos años porque llevamos tres años trabajando en eso de una plataforma digital llamada Critical Switch que estamos felizmente en momento de concretar y que será preparada de aquí a junio que es una plataforma digital que permite la agrupación de comunidades de interés y de intención en torno a ciertas iniciativas específicas un poco como hemos hecho con todos nuestros coloquios con nuestras publicaciones con el instituto mismo es decir la pregunta es esas ideas que no son de interés de entrada del mercado o de los poderes políticos como esas ideas que surgen siempre en un margen pueden fortalecerse pueden construir una colectividad de colaboradores que pueden ser quienes aporten insumos prácticos conocimientos experiencias para llevarlos adelante y otros que puedan proponer apoyos que puedan aportar recursos estos recursos no necesariamente tienen que ser en dinero hemos hecho mucho camino diversificando las formas del capital con las cuales trabajamos y entonces hemos podido pues trabajar con intercambios en especie con aportaciones en trabajo por fuera digamos de la de la forma monetaria y nuestra idea de de hacer converger estas intenciones estas voluntades estos deseos en torno a proyectos que pueden ser intelectuales artísticos culturales y demás o por otro lado sociales iniciativas concretas en el terreno por cierto dentro y fuera de México nos parece que nuestra experiencia en el plano económico y en el plano de cómo ensamblar estas relaciones y estas colaboraciones puede ser enormemente útil para llevar adelante iniciativas en un momento en que como acaba de ilustrar bella pero no por ello menos dramáticamente Beatriz en el pasaje que preparó para nosotros bueno en el campo de la salud como en todos los demás realmente estamos enormemente descobijados como sociedades hay una especie de bueno no solo pésima distribución de los recursos y de los accesos a apoyos servicios posibilidades sino que hay como un cercenamiento de posibilidades que existían hace unos años y que no existen más muchos han discutido sobre el origen de esa situación sobre la historia del neoliberalismo y su su paulatino empobrecimiento cada vez más radical de las posibilidades de lo social y de la vida organizada de la figura del Estado y de y de otras formas afectadas por esa forma de pensamiento que ha terminado haciendo las asociaciones civiles pequeñas empresas y digamos hasta hasta llegar a la forma empresarializada neoliberalmente de de los individuos mismos entonces este cúmulo de experiencias de estos 20 años nos nos permite tentativamente poner a disposición una respuesta que será siempre perfectible pero bueno que es la nuestra y que y que resulta de esta historia que aquí nos convoca eso es algo pues que que lanzaremos en junio con un marco más amplio de colaboración y de alianzas económicas que llamamos la mutual que será realmente el continente formal que permitirá que Critical Switch se pueda este echar a andar y el nombre Critical Switch en inglés es deliberadamente en inglés dado que eventualmente podrá tener una vida internacional incluso translingüística aún si comienza claramente con una versión en español pero el tema del inglés y del portugués es importante también por el fortalecimiento entre comunidades que no necesariamente están en contacto unas con otras y que podrán colaborar fructíferamente en muchas de estas iniciativas por último para no extenderme demasiado quiero enfatizar que esta dimensión colectiva del instituto esta dimensión del instituto digamos como un cuerpo social y no simplemente como un centro de formación o un centro de investigación es algo que estamos desgranando poco a poco para generar comunidades como las llamamos que sean contrapartes concretas de las áreas con las que hemos venido trabajando en el instituto entonces por ejemplo este coloquio que tiene el fin muy claro de echar a andar una secuencia en un área nueva que se llama estudios críticos de la salud y la medicina esta área que llevamos varios años ponderando en algún sentido cultivando coleccionando indicios aquí y allá esta área asoma la cabeza con este coloquio y su visibilización pública a través del evento mismo a través de la prensa a través de las comunicaciones que se intensifican alrededor de estos temas a partir también de la comunidad que se da cita y se conoce y se interrelaciona a partir del encuentro constituirá eventualmente una comunidad dedicada justamente a los temas de la salud y la medicina desde una perspectiva crítica y reflejo de ello es el grupo de Facebook que hemos establecido llamado Crítica, Salud y Medicina y les invito a que si quieren seguir las actividades de ese grupo evidentemente el grupo no se agota en el grupo Facebook pero Facebook nos brinda así un soporte para intensificar los intercambios y las posibilidades de colaboración en ese ámbito si alguien me hace el favor de compartir ese grupo de Facebook en el chat se lo voy a agradecer entre mis compañeros estamos pues con un grupo de Facebook que hace eco de una serie de otros grupos de Facebook que hemos ido estableciendo a lo largo del tiempo por ejemplo en discapacidad por ejemplo en temas que tienen que ver con el futuro científico y tecnológico y su impacto ambiental y social por otro lado es un grupo llamado Silabario de un futuro irreversible que establecimos también en ocasión de un coloquio todos estos grupos en género en historia que tiene ahora una existencia muy vibrante que celebro que ha ido impulsando Andrés Gordillo justamente desde el coloquio anterior todos estos grupos reflejan nuestra voluntad de digamos afianzar estas comunidades estos grupos por cierto están enlistados en el apartado navegar 17 que está en la pestaña de quienes somos en nuestra página principal hay Facebook sobre 17 en español en portugués en inglés y luego hay grupos como dije en discapacidad en ecología tecnología y sociedad muy importante el grupo de escena y de performatividad que encabeza Fernanda El Monte quien nos deleitará con una presentación esta noche de su proyecto Mis Humores hay un grupo en el campo de ética animal hay un grupo en el campo de gestión gestión en el sentido organizacional está el de historia está un grupo incipiente pero no por ello menos importante dedicado a la improvisación artística y no artística hay un grupo que ha sido importante de distintas formas también para dar lugar a este encuentro dedicado a dar apoyo y soporte a la respuesta a la pandemia que desde marzo establecimos y que tiene hoy como dos millares de miembros y bueno por último este grupo en salud y medicina del que les estoy hablando entonces ¿qué estoy diciendo con esto? no los estoy invitando un grupo de Facebook les estoy invitando a sumarse a una comunidad que entre muchas otras herramientas y soportes tiene este primer peldaño del grupo de Facebook hemos recibido una cantidad extraordinaria de muestras de interés en el actual coloquio a nivel continental y nos parece muy importante promover que los profesionales de la salud y todos aquellos interesados en salud puedan conocerse recíprocamente en esa dimensión justamente internacional para que podamos dar lugar a una red informal de personas concernidas por estos asuntos que pueda bueno fortalecer permitirnos circular información tener una fuente para rebotar ideas eventualmente reflexiones investigaciones publicaciones y tantas otras iniciativas posibles que como es evidente ensamblarán también convergerán con este esfuerzo de la plataforma Critical Switch que básicamente será un instrumento extraordinario para que las comunidades puedan gestar proyectos iniciativas propuestas en cada uno de sus campos y que con la independencia que nos caracteriza desde una posición que no tiene que ver ni con el Estado ni con el mercado ni tampoco con las financiadoras hegemónicas en el campo de la sociedad civil llamada podamos apoyarnos y podamos dar lugar a las iniciativas que nos parecen importantes y que se nutren de las reflexiones y los intercambios que cultivamos al interior del instituto y con nuestros muchos interlocutores locales y remotos básicamente ese es el punto que nos haría dejar muy atrás esa idea de 17 como una escuela y nos haría permanecer fieles a nuestra perspectiva de haber echado a andar una suerte de lazo social que es digamos una propuesta muy temeraria y exigente a la que yo me atengo y de la que me hago responsable si lo quieren pensar más llanamente sería una red internacional concernida por todos los asuntos que nos importan aquí entonces estaremos gustosos de recibirlos en ese grupo de facebook como un primer lugar de agrupación y por cierto hemos acordado con Beatriz en tener una reunión después del coloquio con los participantes externos del mismo me refiero no a nuestros estudiantes sino a todos aquellos que han seguido las transmisiones por muchísimos motivos a distancia o localmente pero sin estar dentro del instituto y podamos escucharles y tomar en cuenta el tipo de necesidades que están reportando para dar digamos lugar a su incorporación en esta comunidad sobre salud y medicina tenemos ya entre nosotros en el equipo nombrada a quien dirige el desarrollo de estas comunidades o sea no es una idea no es una ocurrencia aquello de lo que les estoy hablando sino que tiene ya dentro de nuestras posibilidades un aparato de apoyo y de articulación este digamos a la altura de lo que hace falta bien pues creo que con eso voy a dar fin a la presentación pública pública Y ya está.